Y vamos de inmediato al contacto con Francisco Ortiz y este caso, el de una mujer de 90 años que fue mordida por un perro de la raza Pitbull. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Asimismo, hay un hecho terrible que se registraba durante la mañana de hoy en el barrio 3 de Mayo de la ciudad de Luque. Los vecinos escucharon los gritos de auxilio que pedía la señora Amalia Silva, de 90 años, quien se encontraba sola en la casa. Su hija salió para hacer algunas diligencias en la zona centrica de Luque. El perro se encontraba atado en el patio trasero de la casa. En un momento dado, el perro se suelta, va hasta la parte frontal de la vivienda y allí es en donde termina atacando salvajemente a doña Amalia, quien pide ayuda a los gritos a sus vecinos. Los pobladores quedan frente a la vivienda, no pueden entrar debido a que el perro era bastante bravo. Intentan traerlo hacia el portón para que ya no esté mordiendo la señora. En ese momento llega la policía y logra salvar a esta señora de 90 años, quien finalmente es llevada hasta el hospital de Luque. Afortunadamente ya se encuentra estable, sigue internada, mientras que el perro queda en la vivienda. Decíamos, un hecho terrible, momentos de terror que le tocó pasar a esta señora y hay que decir que un descuido también por parte de sus familiares, quien tenían al perro atado allí en el fondo de la vivienda, Juan Carlos. Si te parece, vamos a escuchar en la siguiente nota a una de las vecinas. Adelante. Los vecinos ya habían acá, ya estaban los vecinos acá y estaban golpeando la chapa para sacarle a la señora, pero nadie se animó a entrar porque la dueña no estaba. Entonces, mi esposo salió a mirar también hacia allá y no vimos nada después de acá la señora, una de acá, salió, me pidió auxilio y yo le llamé a otro conocido para pedirle, para ayudarle a la señora, para socorrerle. Y entre eso también había un señor que es mi cliente, yo soy costurera, pasó por acá y le auxilio a la señora. ¿Auxilio? Sí, dice auxilio, por favor ayúdenme, dice que decía la señora, según la señora me contó. Gracias.